¿Qué te parece absurda nuestra relación? Que no mueves un dedo y esperas que yo mueva cielo y tierra para detenerte Yo que en cada milímetro del corazón llevo dibujado tu nombre Tú decidiste marchar y yo decidí olvidar y esto no te lo esperaste Vine fue a decirte adiós Y te digo adiós por siempre tener una excusa Y pretender vestir mis ojos de inocencia Y te digo adiós pues nuestros sueños no se cruzan Y cabe mi propia tumba Pero vine fue a decirte adiós Y si un día te encuentro en mi camino Ojalá que mi destino haya tomado su rumbo Te doy gracias por lo bueno que vivimos Pero aunque se acabe el mundo Yo voy a echarte al olvido Te digo adiós por acabar con mi inocencia Y ser la dueña de la sangre en mis heridas Y es que tu adiós le dijo adiós a mi paciencia Con calma y sin mucha ciencia Te apartaré de mi vida Al decirte adiós Adiós señorita Nunca dejé de quererte Solo de insistir Arlen Robles Y Freddy Machado ¿Qué? Que un clavo saca otro clavo Solo depende de la madera Capitán Mogollón Te digo adiós por acabar con mi inocencia Y ser la dueña de la sangre en mis heridas Y es que tu adiós le dijo adiós a mi paciencia Con calma y sin mucha ciencia Te apartaré de mi vida Te digo adiós por acabar con mi inocencia Y ser la dueña de la sangre en mis heridas Te digo adiós Yo te digo adiós Adiós mi amor Te digo adiós por acabar con mi inocencia Y ser la dueña de la sangre en mis heridas Te digo adiós Y ser la dueña de la sangre en mis heridas Y ser la dueña de la sangre en mis heridas